¿Qué es el rojo vivo? Pero el honorable señor presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, el dileto y apreciado amigo Alfredo Pacheco, ha lanzado hoy una bomba de tiempo, o mejor dicho, una información sumamente importante. Dice Pacheco que llama la atención del secuestro de los misioneros estadounidenses y canadienses, pero no se habla de la cantidad enorme de dominicanos que están secuestrados en Haití. Y habla con precisión la circunscripción electoral que él representa en la Cámara de Diputados, la número 2 del Distrito Nacional. Él dice que muy específicamente el kilómetro 13 de la carretera Duarte, hay varios choferes de patanas, de camiones secuestrados en Haití. Y que aquí nadie dice nada, y que la comunidad internacional tampoco dice nada al respecto. Esto que dice Pacheco es sumamente delicado, pero muy delicado. Ustedes saben que una cantidad indeterminada de dominicanos secuestrados en Haití, y nadie lo sabe hasta el día de hoy, que Alfredo Pacheco lo denuncia responsablemente, en su calidad de representante de esa circunscripción electoral en el Congreso de la Nación, lo número 2 del Distrito Nacional. Pero también se coloca a alta temperatura la situación en Haití, cuando los secuestradores de los misioneros estadounidenses y canadienses amenazan con asesinarlo. Si no, le dan los 17 millones de dólares que ellos exigen para liberar a estos secuestrados. Hoy en la mañana se dio la renuncia del señor León Charles, que era hasta el día de hoy el director de la policía de Haití. Renunció porque se declaró incompetente para resolver este gran problema. Asume la conducción de la jefatura de la policía en Haití, el señor Franch Elbert. Pero, bajo cuáles condiciones, solo las mismas condiciones. Una policía que está en desigualdad enorme con los secuestradores. Los secuestradores tienen armas de alto calibre, mucho más moderna que la que tienen los policías. Están llenos de ambición por conseguir dinero. La industria del secuestro ha sido la industria más próspera en Haití en los últimos meses. En Haití siempre se han dado secuestros. Pero en los últimos meses, previo al terremoto y después del terremoto, se ha convertido en la fuente de ingreso para los bandoleros más importante. Entonces, señores, siempre se ha dicho que no debemos vivir de espalda la situación de Haití. Haití es una bomba de tiempo que en el momento en que explote una bomba humana, se lleva todo el que está a su alrededor. Todo el que está a su alrededor. Se han planteado innúmeras propuestas para resolver el problema haitiano. Bueno, los presidentes de Costa Rica, de Panamá y de República Dominicana, Luis Abinader, han planteado el desarme de la población haitiana. Pero, ¿quién va a ejecutar esto? ¿Quién puede ejecutar el desarme de una población que vive del contrabando? Bueno, tendría que ser necesario obligatoriamente, con una intervención de las Naciones Unidas, reforzar los cascos azules y llevar a cabo especie de una operación limpieza, de transitar, recorrer palmo a palmo el territorio haitiano, y confiscar todas las armas que puedan existir en manos de civiles. Pero, en pocos meses volverán a estar las armas de nuevo. Porque en Haití, reitero, se vive del contrabando. Los llamados a preservar el orden público, viven de la migaja que le dan los secuestradores, los bandidos. Entonces, esta situación en Haití, cada día más, debe preocuparnos a nosotros, como nación. Hoy en la mañana, conversaba con un amigo fronterizo de la provincia Independencia, y me decía que realmente lo que debe hacer el gobierno dominicano, junto a la comunidad internacional, los Estados Unidos, es promover la instalación de zonas francas en todas las franjas fronterizas, a imagen y semejanza de la que existe en Dajabón, y hospitales, para que Haití en Haití y República Dominicana en Haití, que a esa zona franca puedan cruzar nacionales haitianos, a ganarse la vida, a trabajar ahí, y que al concluir su jornada laboral puedan regresar a sus respectivos países. Entonces, creo que este modelo de zonas francas que existe en Dajabón, podría ser replicado en la provincia Independencia, en Elías Piñas, Pedernales, en todos los puestos fronterizos. Construir por lo menos 10 o 15 parques de zonas francas en todas estas franjas fronterizas, para elevar la tasa de empleo en esa zona, y de esta manera, pues contenemos un poco el flujo migratorio hacia la República Dominicana. Jairo, no sé si el señor director no tiene un corte de lo que dijo Pacheco hoy en la mañana, refiriéndose a los nacionales dominicanos secuestrados allí en Haití, muy en especial de los moradores, de los pobladores. Sí, ¿no tiene? Pero vamos a escuchar una parte y después si tenemos que cortar, pues lo cortamos. Adelante, señor director, con las declaraciones del honorable señor presidente de la Cámara de Diputados. En estas declaraciones me imagino que él abordará otros temas, pero se refirió al tema de los secuestros en Haití. Adelante, señor director. Mira, indudablemente que la comunidad internacional ha sido irresponsable con el tema haitiano, que han querido dejarle ese problema a nosotros, a la República Dominicana, que somos sus vecinos más cercanos. La situación en Haití está haciendo crisis, acaban de matar a un presidente con sus escortas, no muere nadie de la escorta y nadie sabe quién mató al presidente, cuando todo el que tiene un mínimo de información saben quiénes estaban junto al presidente haitiano. Hoy en día hay un secuestro que es el que ha llamado la atención, pero hay una gran cantidad de dominicanos de mi demarcación, hay varios de la circuncrición número 2 del kilómetro 13, que están secuestrados en Haití, y la comunidad internacional no hace nada, como si nada estuviese pasando. Entonces yo creo que es pertinente el llamado que hacen los presidentes de la República Dominicana de Panamá y de Costa Rica con la finalidad de que se le ponga atención a este problema. Hoy en día hay miles y miles y miles de ciudadanos haitianos que están en Chile, que están en Colombia, que están en Panamá. En este momento hay 25 mil haitianos en Panamá que están en otros países que existen de la grande. Y yo hago un llamado a todas estas naciones que viven en Europa, Estados Unidos y los países grandes del G5, del G20, que viven haciendo reuniones para ir a Calitán, para ir allí, para ir aquí, que atiendan ese problema haitiano, que no solo es que va a arrastrar a la República Dominicana, porque es un problema muy serio, que lo tenemos ahí, y que lamentablemente la comunidad internacional no ha tomado las medidas de lugar. Lamentablemente hay 17 personas, creo que son 15 estadounidenses, que están en este momento secuestrados, y eso ha llamado la atención. Ojalá que esto sirva para que entendamos que en Haití no solo son esos 15 que están secuestrados, sino que hay mucha gente, cientos de personas que están secuestrados, sobre todo una gran cantidad de dominicanos que en este momento están secuestrados en Haití, y que lamentablemente la comunidad internacional está como si no fuera con ella oportuno y atinado el llamado del presidente Luis Abinader y de los demás presidentes que han hecho en el día de ayer en la República de Panamá. Uno a uno, uno a uno, uno a uno. ¿Hasta dónde es importante que la sociedad comunitaria haciera conciencia de una reforma tributaria? Mira, en este momento yo no sé si el Ejecutivo ha decidido hacer la reforma o no. Nosotros, obviamente, que estaremos aquí en disposición de discutir si el Ejecutivo lo envía o si no lo envía. Hemos dicho que desde hace mucho tiempo se ha determinado que la reforma... Bueno, ahí escuchamos las declaraciones de Alfredo Pacheco. No hay desperdicio en eso que dice Alfredo Pacheco. La comunidad internacional ahora ha puesto el ojo en Haití, porque hay 16 estadounidenses y un canadiense secuestrado. Pero ¿y los dominicanos que están secuestrados en Haití? Que son muchos, muchos. ¿Y la cantidad de gente que quizá han sido asesinados en Haití? Porque no han pagado los rescates. Entonces, no se puede esperar más. Hay que actuar urgentemente para buscar solución a la problemática haitiana. Es un asunto, como dijo el presidente Luis Abinader en su discurso ante las Naciones Unidas, un asunto de seguridad. De seguridad para la República Dominicana y para Haití. Entonces, la comunidad internacional, que siempre critica, critica cuando se violentan supuestamente los derechos humanos de los haitianos aquí en la República Dominicana, que se expresa en estos precisos momentos. Esos defensores de los derechos humanos de Estados Unidos, que en múltiples ocasiones han promovido sanciones para la República Dominicana por supuestamente violentarse los derechos humanos de los haitianos residentes aquí en la República Dominicana, que hoy digan presente. Esos sectores europeos, que siempre han vivido torpedeando a la República Dominicana, porque lo que quieren es unificar la isla, que se expresen en estos precisos momentos. Haití necesita una atención urgente. No nos dejen a nosotros esa bomba de tiempo ahí al lado, porque lo que puede ocurrir en la franja fronteriza dominico-haitiana es impredecible. En el sentido de que si se organiza una poblada aquí de Haití hacia la República Dominicana, lo que podría ocurrir es un baño de sangre. Muchos dominicanos y haitianos morirían ahí. Entonces ahí, entonces, la comunidad internacional pondría el ojo en la República Dominicana y en Haití. No, no podemos esperar ese momento. Tenemos que actuar ya. Por eso me gustó sobremanera esas declaraciones de lo honorable señor presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que tiene un doble propósito, de llamar la atención de la comunidad internacional y que a la República Dominicana se refuercen las medidas preventivas para evitar el éxodo masivo de haitianos a la República Dominicana. No es verdad, señores, que la sangre de cualquier ser humano vale más que la del otro. Lamentamos que se pueda producir el asesinato de los estadounidenses y canadienses allá en Haití si no pagan los 17 millones de dólares. Lo lamentaríamos bastante. Pero serviría quizás esto, espero que no se produzca, para que real y efectivamente la comunidad internacional, muy en especial los Estados Unidos y los países europeos, Francia, que es la madre patria de Haití, pues emprendan acciones concretas, las Naciones Unidas, para resolver de raíz el problema haitiano. Los haitianos andan el mundo entero o el continente americano, para ser más específico, buscando como los que quieren trabajar, buscando como susistir. Panamá está lleno de inmigrantes haitianos. Brasil, Chile, hasta en Cuba hay inmigrantes haitianos, hasta en Cuba. Que no hay muchos, no hay mucho que hacer en Cuba, porque en Cuba no hay empleo para extranjeros. Y ni hablar de República Dominicana, aquí estamos llenos de haitianos. Y ellos tienen razón al salir corriendo de sus respectivos países, porque no hay fuente de empleo, no hay cómo producir dinero para comprar los alimentos y la medicina que necesitan los seres humanos que residen en ese lugar llamado Haití. Entonces, tienen toda la razón del mundo. Entonces, si se mejoran las condiciones económicas en Haití, que se creen fuente de empleo, tal y como planteaba hace un momentito, en toda la franja fronteriza y en el centro de Haití, usted puede estar seguro que los haitianos migrarán lo menos posible. Por ejemplo, Venezuela era uno de los países que menos migraba hasta hace 15 o 20 años atrás. Usted no veía esa colonia enorme de venezolanos en Estados Unidos, porque Venezuela ha tenido unas condiciones económicas muy diferentes a las que tiene ahora. sin embargo, ahora usted encuentra venezolano en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo hay una colonia venezolana. Aquí mismo hay una colonia venezolana que supera los 100 mil venezolanos. 67 mil registrados y los que no están registrados. Entonces, de Haití hay colonia en todo el continente. En el Canadá hay una enorme colonia haitiana. En la mayoría de los estados de la Unión estadounidense hay muchos haitianos que han podido conseguir arrepentido visado, que han podido regularizar su situación migratoria en Estados Unidos. Pero hay muchos que no tienen legalizado su estatus migratorios y ni hablar de Brasil y de Chile y de Panamá y Costa Rica, Colombia. Hay muchos haitianos por donde quiera porque tienen que salir raudo y veloz de ese lugar que lo único que le espera es la muerte. lenta pero segura porque aquel que no ingiere los alimentos correspondientes o aquel que está expuesto a actos de violencia como lo que se significan en cada momento en Haití, pues lo único que le espera es la muerte. Vamos a esperar que sea escuchado el clamor del presidente dominicano, del presidente cotarricense, del presidente panameño, reforzado aquí en la República Dominicana por las valientes declaraciones de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Número de la Cámara de la República Gracias por ver el video